Música 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 Baja Música Parece que se salieron Ay muero la morra Música Pero bueno, si no están ayudando Música Música Pues ya falta menos banda Música Ahí al pueblo de pericos Al tronque pericos Ahí vamos a darle a la izquierda Allá rumbo a la sierra Ahí traemos unos costales de alimento Procedentes de Obregón Sonora Viene pesadito La flex La La transmisión de 10 5 y 5 Por eso Venimos trepando calmado Con hostigarlo Música Hay que subirlo Música Con paciencia Música Y así con este peso Música No, los despegues son desde primera Música Desde la primera los despegues para no Música No hostigar los hierros Esta es la La original carretera internacional México Nogales En el tramo Kulichi Guamuchil Pero Férense que No traigo La dirección del cliente ¿Dónde voy a descargar? Nada más viene el El domicilio fiscal El domicilio fiscal Pero le digo al patrón no creo Que sea difícil encontrarlo Este hay un pueblo chico No se espero va Porque luego si Si se batalla de repente Me hicieron señas Me hicieron señas Si diría que algo hay Mirá falta menos anda No, está mucho mejor este tramo por la libre Que por la autopista Vea la autopista Vea la autopista Son 100 kilómetros 120 kilómetros Son Son dos casetas 265 pesos Creo 263 265 pesos Pero no hombre con su pinche madre Está Desmadradísima la autopista No saben ni por dónde darle No saben ni por dónde darle Ahí tienen que el mamalón ya empezó a sonar Y empezó con su sonadera No No Y el tramo de De Culecana Mazatlán está igual por la pista Igual de desmaralado No No Está libre Es una chulata Parece una mesa de billar Pero pues así es anda Pinches Pinches gobiernos Cubneros Nomás puedo remangar billetes Pero bueno ¿Quién sabe cuánto tiempo tenga de construir esta carretera? Sigua No De Internacional Mexie 15 ¡Vamos! Este portable trae el escape directo, pero está aquí abajo de la cabina, y el patrón ayer dijo que, que lo quiere, y quiere subir las paipas, atrás del, atrás de la pared de la cabina, va a hacer ahí la modificación, vean, me pregunta que si rumbara chido, digo si, porque mientras este directo si, si va a rugir más chido. Más que ahorita si hay movimiento, si, hay que lograr, aquí vamos a dar vuelta, aquí vamos a ir a la izquierda, este es famoso en tronque pericos. Vamos. Aquí le vamos a la izquierda, banda Bueno ¡Aguanten!